bueno esta canción la que vamos a interpretar bien ahora ha sido nuestro último disco y como es el primero ya tenemos dos y yo es el que es el otro ya podemos mostrar nuestro último compacto si vamos a ganar bueno sigue teniendo el buchito que se puede ver es un serio para decir que paso la drilla que temíamos allá afuera y entonces próximamente nos vamos aqui всемnung junto con esta burllla de opreditaciones mexicanas que tambien vamos a interpretar a continuacion que casualmente lleva por sitio de burllla a mexicanas vale ah ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!